¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero para cacharlo en la ciudad? Quería pan, quería jodas, no valoras nada si no lloras Lo mejor tenemos de nadie, se enrique trabaja y sudada Ahora pa' entrar un misterio a un lado No sé qué respeto, aparte de corajos cojones Ella no tenía, ella no sabía, ella se lo merece Ella no tenía, para pa' eso y pa' más Teniendo lo que quería, vechía a la ropa Contra aquello que lo pude soñar Y eso fue mi exalentista, es elero de mi cama Pero cuando tú solo sirves parajar Te llamás, te llamás, te llamás Se llama, se llama, el teléfono no deja de sonar A mi no me saques tu genio, que te lo mato, te saco con los cejos fracos, te chamo lo tomate alto, y te ve lo malo, nunca tu trabajo que hacer a gozar, aunque no me pierdo aquí dentro del tú, tengo un trato, domino pa' mi saco, lo tuyo es más barato, y te pago a mi gato, y lo pongo, cantadera, cenario, mi aire, el pulmón, ya tengo pa' llenarlo, y yo tampoco me creo ni a mi lado, pero si me pongo lo hago, si tengo tengo saco, y si no me callo, yo estoy en la mierda, que te da mi miedo, aquí pa' tocar, no te falta el dedo, y si no miro a mi tanteo, niño, juzgame a este bebo, tengo un trato, domino pa' mi saco, no te oigo. Tengo un trato, domino pa' mi saco, tengo un trato, domino pa' mi saco, tengo un trato, domino pa' mi saco, domino pa' mi saco, domino pa' mi saco, hay que ser más buenos que los malos, no me mi mi tú, que vas a hacer mi barrio, si no pase con los santos, tienes remedio, eso es lo que hago, no te puede hacerlo, no te puedo, antes que llego, antes que pedí tu palo, no me valía panero, que pedí para tu amor, si tú no llenas, lo mejor, significa más de tus decenas, dice que soñan, los buenos son, mis jóvenes que yo quiero, así, 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 aquí, 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 aquí